Música No te asombré si te pido lo que fuiste Un ingrado con mi pobre corazón Porque el fuego de tus lindos ojos y ojos Alucinaron el castillo de otro amor Y pensaba que te adoraba y era de mí Que a tu lado como nunca la sentí Y por esas cosas nada de la vida Sin el beso de tu boca yo te vi Amor mis amores y dejaste de quererme No hay cuidado que la gente de eso no se enterará Lo que gano con decir que a un hombre cambió mi suerte Te jurará de mi que la gente sepa mi sufrir No hay cuidado que la gente sepa mi sufrir Amor mis amores y dejaste de quererme No hay cuidado que la gente de eso no se enterará No hay cuidado que la gente sepa mi sufrir No hay cuidado que la gente sepa mi sufrir No hay cuidado que la gente sepa mi sufrir No hay cuidado que la gente sepa mi sufrir No hay cuidado que la gente sepa mi sufrir No hay cuidado que la gente sepa mi sufrir